Buenas tardes, tiempo para las noticias culturales. En el habitual espacio sábado del libro fue presentado esta mañana el texto Más Allá de la Leyenda de Estela Bravo, Ernesto Mario Bravo y Olga Rosa Gómez Cortés. El volumen publicado por la Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado recoge las opiniones de 60 personalidades de diferentes partes del mundo que hablan sobre lo humano y lo épico de Fidel Castro Ruz. El texto está dividido en dos partes. En la primera de ellas, 29 personalidades hablan sobre algunas etapas de la vida del líder revolucionario y en el segundo momento, 31 entrevistas se aproximan a la visión y experiencias de artistas, activistas, científicos que conocieron de alguna forma al líder cubano. Nos vamos ahora a la provincia de Villaclara. Entre los días 11 y 14 de enero del dos mil veinticuatro, se realiza el Festival Nacional Longina Canta a Corona, un encuentro de los trabajadores cubanos organizado por los jóvenes de la Asociación Hermano Saiz en el centro del país. La pluralidad de un evento como el Festival Nacional Longina dio la oportunidad a Andrés Castellanos, ingeniero industrial y artista visual, de socializar con el público su primera muestra personal y hacerlo desde la Galería Pórtico de la Asociación Hermano Saiz en Santa Clara. La exposición se titula Sedimento y tiene como centro una serie fotográfica que se llama La Tercera Ciudad. Es una serie fotográfica que está enfocada en las personas, en los adultos mayores, en distintos espacios de la vida cotidiana y en distintos lugares del país. A partir de ahí, ella en la exposición está acompañada de una instalación con expedientes laborales que se titula esta instalación Hijos del Sudor y a la vez tenemos pues también una fotografía impresa, porque la serie se está proyectando en las paredes, pues una fotografía impresa de una persona también de acá de la ciudad, una persona mayor en situación de calle. Fotos e instalaciones se complementaron para dialogar obra y público, protagonista y realidad. Lo primero fue la serie, la serie fotográfica y la preocupación por las personas mayores, y el modo en que como sociedad e individualmente nos relacionamos con ellas y las pensamos y pensamos el entorno. A partir de ahí la serie pues intenta llamar, resaltar el hecho de que es urgente que nos pensemos la sociedad teniéndolos a ellos también en el centro, porque son parte fundamental y cada vez crece más el número de personas mayores en el país. Posterior a la exposición llegó la Trobuntivitis al Mejunje para en forma de música y poesía iniciar trovando el Festival Longina Canca a Corona. Sigue siendo yo creo uno de los festivales más importantes de la canción en nuestro país. La Luna de la Aranja una vez más detiene su proceso constructivo cada vez que hace falta y cada vez que sentimos la necesidad de hacerlo, paramos la construcción y cantamos y nos divertimos y después volvemos otra vez. Esta vez van a sucederse en la Luna de la Aranja los conceptos principales de las 9 de la noche de viernes, sábado y domingo. Va a estar Adrián Berazaín, va a estar William Vivanco y Gerardo Alfonso en el cierre el domingo. Así que yo creo que son tres conceptos de lujo que invito al público que venga, que se acerque a la Luna de la Aranja y que lo disfrute. En Santa Clara comenzó Longina, el Festival de la Trova Cubana. Desde Villaclara, Raúl Nogués e Hilda Cárdenas Conlledo, Canal Cubano de Noticias. Cambiamos de tema. La Bienal de Pintura Mural Internoz, que inició en Santiago de Cuba el pasado 5 de enero, está en la última fase de trabajo. Luego de la discusión y aprobación de los proyectos, se procede a la ejecución de las obras en las comunidades e instituciones de la ciudad. La Bienal de Pintura Mural está en la última fase de trabajo. En la Plaza Aguilera se procedió a la discusión y aprobación de los proyectos. Cumplimos una de las acciones importantes dentro de esta decimosexta Bienal Internacional de Pintura Mural Internoz, que lleva como título, como tema del evento Desbloquearte. O sea, es una manera también de nosotros, como equipo de trabajo, el grupo de artistas que estamos trabajando acá, los cubanos y los extranjeros, un poco denunciar todo lo que ha sido el bloqueo de Estados Unidos hacia nuestro país. Los artistas agrupados en tres equipos defendieron ante la comunidad el porqué de cada trazo, colores y elementos representados. Hemos estado trabajando fundamentalmente a partir del concepto de restauración de murales, pero no una restauración en el sentido estricto y técnico de la palabra. O sea, es una restauración a partir de tener en cuenta elementos y figuraciones que se habían realizado en uno de estos espacios con una variante y esa variante de incorporar otros elementos más modernos. El Internoz cumple las intenciones de la edición respecto a la intervención en las comunidades y el intercambio con los integrantes del taller infantil Dientes de Leche y el Círculo de Interés Universo de Papel. En la Escuela Clodomira Acosta se documentó uno de los ejercicios creativos más interesantes. Pintamos como varias platitos, pasitas, flores, corazones. Trabajamos todos juntos en equipo y fue un trabajo muy bonito, muy bueno, quedó muy hermoso. Este mural viene a dejar muestras de por tiempo, de por vida pudiera decir, de todo el largo camino ya recorrido hace seis años, o siete aproximadamente, en el cual venimos trabajando de manera conjunta, donde la escuela, a partir de una idea de nuestro comandante en jefe, debió ser o debía ser el centro cultural más importante de la comunidad y eso hoy lo vemos materializado con la presencia de este mural elaborado de manera conjunta por los estudiantes, así como invitados y participantes del propio taller. Es muy impresionante el vínculo entre nuestros artistas que vienen de otras latitudes, cómo se entregan de manera perfecta con nuestros niños y con nuestros pioneros. Creo que hoy cumplimos otra de las expectativas dentro de nuestro evento y bueno, nada, queda una vez más demostrado que esto es un evento del pueblo, un evento para la comunidad, para la gente y bueno, y ahora la escuela, pues se queda con este mural, este mural hermoso. En el Centro de Artes Plásticas y Diseño de la Ciudad, se inauguró la exposición Niñes Monarcas de la artista argentino-estadounidense Constanza Carballo. Constanza participa en el Internos desde 1999 y define la Bienal como espacio que le enriquece. Robir Mesa y Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias. Este 13 de enero celebra su cumpleaños el compositor y cantante Enrique Corona, más conocido como Kiki Corona. Una gran parte de su carrera ha estado vinculada con la música incidental para el audiovisual y con la creación de obras infantiles que permanecen en la memoria colectiva de varias generaciones de cubanos. Ha producido álbums para prestigiosos intérpretes como Elena Burke, Luis Tellez, Davido Renz y para agrupaciones vocales de Cuba y el Mundo. Con la felicitación al músico cubano Kiki Corona y la invitación a que usted se acerque hoy a La Piragua, justo a las 4 de la tarde, para que baile casino en el quinto mega ensayo, despedimos nuestro segmento cultural. Muy buenas tardes.